Regreso a clases. Y he hablado esta mañana con el Secretario de Salud, con el Secretario de Educación Pública sobre este asunto. El Secretario de Salud de Educación me ha dicho se mantiene un regreso a clases de tal suerte que todos los que lleguen a clases van a estar con al menos metro y medio de distancia unos a otros y desde luego esa condición la provoca el sistema híbrido. Lunes, miércoles unos, martes, jueves otros, viernes alumnos con alguna cuestión de aprendizaje especial y en otros casos una semana la mitad del grupo y la otra semana la otra mitad del grupo. Pero miren, esa autorregulación también. El padre de familia que considere, que considere no debe de ir su hijo a clases presenciales. nosotros, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla está obligada a prestar el derecho a la educación por sistema presencial, primero, pero también por sistema virtual. ¿De acuerdo? Sistema presencial en este sistema híbrido que estamos planteando, que les garantiza cuidado. Y el doctor Martínez nos ha dicho que hoy no tenemos la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla.